aquí estábamos pelados vamos a seguir con el ponketa oye weón quedó la zorra apareció acá donde habíamos quedado y bueno empecé a grabar esto después pero apareció un auto weón casi me destruye así me gusta que haya heavy metal oye como veo el... oh estos puleados me van a hacer daño ya weón no me bajen los cuadros así no me bajen los cuadros ancho no vale vale dale culeado quiero ver el mapa weón no hace nada estabilízate puto mapa ahí sí ya quiero ver esto, trabajo secundario, negocio que me va a saldar en portada luego la saldada tengo los billetes nos falta no tiro a este tengo que darle carga, carga, maldito moz no te quedes pegado como que tarda en que... no, piden me ha hecho... voy a disparar creo que no me van a dejar de seguir estos weón vamos al lugar primero y después vamos como no tengo retrovisores no se os digo si creen que van a hacer un daño inmesurable inténtenlo amigo vamos a seguir policía cruzando tú canal no restropsando salir ya no no ¿Qué es lo que haces con tu madre? ¡A el carro! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Satisfección garantizada! Dicenme... Mr. Stud XCV-19 Series. Sí... ¿Cómo sabías? Conozco mis implantes, incluyendo las cosas de mercado negro. Volta Series... Fue recalado. Todavía está vendiendo en la calle, pero... ¡Hey! Escucha... Gracias por no ríos a mí. Agradezco. No es fácil, te diré. ¡F***! De acá, en fundar, cambiar. Perfecto. Ya, pero hace un poco. A ver, el celular me entón. A ver... F... Me he dormido con la venta... Eh... Esta. Todo el problema es que después me responde. Voy a apretarse y me tira al menú. A parquear. Y me cambia como la hora del día y me bajo los cuadros hasta que estabilice. A ver... Ponen las chachas. ¡Oh! ¡Oh! ¡F***! 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 ¿Qué? ¿Ya están pasando cosas raras? ¿No sabes cuánto suena? ¡Como estoy escrociendo una pincelarquina! ¡F***! ¡F***! Ah... Escucharon... un balazo... y le dieron... ¡F***! ¡F***! Ah... Eh... Uh... ¡Stand still! Better go around. ¡F***! 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 Tranquilo, pelado... ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! Mira... Puedo ver como para atrás como... Tengo... ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Hemos detouradas! ¡Hemos detouradas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Qué weá! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡No era con tiempo el tema! A ver, déjame cachar. ¡Uh! ¡Las patitas! Weón, no sabía. Dios, la verdad es que estaba respetando todo. Bueno. No siempre se puede triunfar. ¡Pucha! A lo mejor notaban algo. Veamos. ¿Qué son de ciberpsicopata? Ya, esta web hay que tener más nivel. Ya, vamos para allá. Estabilizate ahí, calculando todo. Raytracing, DLSS, toda la mierda. Altao. Cuatro o cinco segundos, cachai. Eso. ¡No! 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 vamos a hacer que tolmota a ver... ya vamos vamos a hacer nada que chulo que se me estabilice vamos a hacer nada vamos a hacer nada 20 22 20 25 25 Es que tengo dos botones iguales, entonces me activa ciertas cosas. A ver. ¿Por qué hiciste eso con churumare? No, 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 no. Me cambió la arma. No, 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 no. No, 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 no. Ría, 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 ría Ah, si hay explosivos, pacho Son los mili Quedo la cantidad de balas que tengo, 40, al que ni cagando las cuantas Qué wea Ah, voy a matar a este culo así que me estoy jugando, así que No, chúpenlo Estoy solo No Si, no, chúpenlo No, 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 no ¡Ah! 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 Voy a matarla así nomás a lo maldito Igual es forma de pelear así Perro Todas esas culetas ya están como cuatico, bueno Ve el archivo, veamos ¿Cómo lo leo? ¡Eh! ¡Uy! Tengo varios Estos son los... bueno, son Esto es completar esto Ya Estos son los de las peleas, pero hay que tener buen nivel ahí ¿De dónde...? Esta Esta Mira Ya creo que era... una vez Hay mucho, hay mucho, 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 mucho Hay que... Hay mucho que hacer ni decirle que cargue todo Porque acá hay que cargar toda esta Ahí apareció la guardia No, por supuesto Ve a ver acá, veamos No hace falta que te recuerde donde vieron los mails Vamos a explorar por acá Un líquido en el barco Si Si Ya te leí para un cabito Ve a ver ¿Para un cabito? Ve a ver Que leí para un cabito Me lo puedo mejorar mi equipo, eh Tampoco Vamos a explorar por acá Creo que acá está mi compadre Y vamos a vender las cosas Mierda, ya Mierda, ya Hay que hacerle un daño inmersible Son varios Es como basura Mierda Hay mal conchero Mierda Hay que correr Un daño tan grande Tengo las balas Tengo las balas, digo yo Y auto no explotó Mierda, ya Uy, tengo que hacerle daño a una persona que no debería haberle hecho daño Mierda, ya Vamos, listo, pelado Oh, mi pelado Oye, creo que maté gente que no debería haber muerto, pelado Fue este culo, sigue bailando Uda, pelado Que así a veces Este culo no lo ha recogido Esa fue una mala mía No vamos ¿Qué tal no estoy metido, hermano, acá? No, dirás para acá yo Ya, vámonos Julio, vos no vas a vacilar Y, eh, se van Yo pensaba que era como una calle ¿Qué vas, pelado? Vale, pelado Veamos El mapa ha laggeado ¿Dónde vamos? A entregarlo Recuperar salió rápido del fin Busca el ring Vamos a estar en un secundario, a ver Debo, vamos con este Cargue, pues, mi pelado Estabilizo, soy Pero acá está bloqueado, ¿no? Lo que veo Un poco no está por acá Voy a tener que ir en otra ruta Bueno, el peor retrovisor ¿Por qué existen retrovisores en este juego? No puedo ver a Raku, weón Acá a veces me siguen como Bueno, es que me quieren hacer un daño inmesurable Son como de las bandas y weas Claro, yo recuerdo que había que ir por acá A ver, vamos a ir acá Acá No Un daño terrible Una puta daño de nuevo Ayer no le meto Bueno, no mal que no te cruzaste ahí, pues... Oh, que me gusta la música así, hermano. Como no ha estado en vehículo, vamos a ir así. Qué maravilla, pelado. Ok, hermano. ¿Cómo funciona? ¿Alguna páncada en la calle y volverse aquí? ¿Cambiar un poco de páncada? No, no solo páncada. No solo páncada en la calle. 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 Puedes probarlo ahora. Tengo un punto de acceso. No solo páncada en la calle. No solo páncada en la calle. Ya que está. Está pistola. Este ataque. Quiero ver el palo. Y eso me dice. Hice una pala. la voy a guardar y para comprar voy a comprar todo el objeto y todo el objeto voy a guardar bien cubierto voy a guardar y ahora sí y eso no sé dónde está usted hay que comprarlo y cargue todo ya estamos listos aquí va el que peor en la web aquí muestra mira aquí abajo quedó rápido es una capacidad limitada para recuperar los problemas que tenga que ir acá y luego ahora va a caber lo voy a levantar le damos piernas ah no 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde era la hueá? ¡No me acuerdo! Ah, ya Yo rápido Esta hueá nunca se vio, por favor Mira A ver Aunque no me pesca Pero este me amo Y tampoco Viviré así por siempre No quiero la chaquerira Ahí Para que se vea, pues Esta es la hueá Y A la vez vamos a la creación No sé, podemos mejorar algo acá A ver A ver A ver Se me hace No voy a repasar Pero Y este Porque vamos a dejarlo blanco Aquí No 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 Lo No 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 Vamos ahora a ver. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos a ver. Oye, acá como que no muestra el culiao con la chaqueta. Vamos ahora. Vamos ahora. Ya, verdad. Ya recuerdo. Ya, acá hay que tener una hueá. Extraer dólares. La idea es que pasemos por todo y generalmente va a ser el más complejo, ¿cachai? Acá como hay un nivel, no hay otro. Vamos a partir, hace parte de acá, así. El otro 55. Vamos a dejar fuego. Bueno, tengo que partir de acá a ver. Ah, mira. Ya. 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 Una yordul en laja que no es muy storms. La uente está rigurando. Vemos ver mas de nuevo. Oh. Un cuchillo. La verdad que nosotros podemos tomar de esto y nos potencia por un rato Mira Quizás, no bueno Bueno, ok Bueno Bueno Abelízate, abelízate Un agua loca Mucha información Mira No often I see a Ripper invest in a organic body like that Most people don't realize the brain function better when it's tied to real not synthetic musculature Replace even a single hand and you'll notice a dip in concentration in overall well-being Cyberware is more harm than help Not great marketing for a Ripper doc Nope But I don't slow biz from cromers like you I'd like to use your services Come on, then Time to tinker Esto, pero... Ya, todo lo es, ven Acá se estabiliza toda la hueá Estabilízate Estabilízate, estabilízate, estabilízate Tarda como sus 5 segundos, mira 4 5 ¿No se estabilizó? No se estabilizó Eh, ahí sí Tarda un poco más Ya, veamos Ya, veamos Veamos que no estás pelado Me interesan las patitas A ver, está igual, depende de mi espalda lo volvamos Pero no puedo meterle patita A ver, un enlace subcutáneo A ver, un enlace subcutáneo A ver, qué fue Mmm, está bien 5 de 17 De 8 5 de 17 Está bien ¿No se estabilizó? Esperamos a la�ar todo el día A ver ¿No? No se estabilizó ¿No? ¿No? No, no se estabilizó ¿No? ¿Sabes? ¿Qué es? ¿No se estabilizó? un árbol de habilidad que las chuchas un uso de daño voy a hacer lo mismo este pide nivel creo pide nivel voy a pide hasta eso hay que craftear todo en su pelado no, 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 no no, no, no 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 vale algo, algo, compadre acá hemos hecho como una exploración más que todo de el Ponketa creo que vendimos todo, ¿no? mira Vale, cerrado Hoy tengo ahora harta ropilla A lo mejor esta hay que hacer otra cosa A ver A ver ¿Hay algo que quieres, loser? Mira Tiene un pelo un poco extraño y todos están como coqueteando Bueno, es así ¿Qué quieres que te diga, pelota? Ya, veamos el mapa Empezando aquí puede mejor instalarte Acá, nosotros estamos acá Al final del turno no se va a ganar el turno, no se va a ganar el turno, no se va a ganar el turno de fin Vamos en camino para allá Ya Con la entrega la estamos haciendo casi 40 minutos, vamos a ir para allá Cuando se estabilice amigazo Amigazo del alto 6 segundos tardan en estabilizar más o menos Más algo el menú Y esta, este culo estaba chocado Ahora creo que está re guarda, sigue chocado Vamos A ver Y esta, este culo está nervioso yo como que respeto las analíticas, buscan rojo, o ya va a ser acá no tengo vision, chicos, hay que tener cuidado no entiendo este arma, no es mío ni de estos países no es mío Me, cold, death, metal, all of it. What have I done to deserve this? To fall victim to his... Are you okay? Don't you take a vow against chipping implants? Of course we do. You think I did this to myself? I apologize I cannot bow in greeting. I am still adjusting to my situation. Hold on. Somebody forced you. Not just me. My brother too. They drugged us. Desecrated my body. And all the while, they mocked me. How can you do this to a fellow human being and still mock them? Why do they do that? It doesn't make sense. We go and do something like this. And why? We were out begging for alms when... When they approached us. They laughed at us and asked if we would take implants as a donation. They looked... More machine than human. They told us they would improve us like tools. We're out there. Yes, I was first, then they were trying to decide how, how to modify him. You look like someone who can reason with these people. I beg you, please, help my brother. I only hope it is not too late. I do not wish for him to end up like, like I have. What's in it for me? Hey, I don't work for free, you know. I cannot offer anything more than my gratitude. Just this once. Please, make an exception. The universe shall compensate you. Fine, I'll help. But just so you know, things might get ugly. Maelstrom doesn't mess around. There must be some other way. Help us, please. Please, but without any bloodshed, I beg you. I'll see what I can do. Either way, your brother's getting out. I do not know how to thank you. They're keeping him in a shop just north of here. You shall find it next to the road along the docks. The moon's getting out. I think we can... Damn. D à. D à. D à. D à. D, D à. D à. D à. D à D. ... D à. D à D. D à D à D à D à D à D à D à D à D à D à D. ... Y otra cosa más Mira Interesante lo que dice el hombre Ya compadre Viku Entonces claro Nosotros tendremos que ir para allá Voy a Un poco a Para acá Mira acá se puede apreciar el Ray Trism Porque se refleja Y no es ese reflejo si se dan cuenta Que aparece si yo cambio la vista Que es un modelado de reflejo Y la sombra cambia La sombra de eso Acá creo que debería reflejarse todo eso Que maravilla hermano Todo en inmersión Todo un mundo Mira Vamos padre Vamos a dejar esta entrega hasta acá Estamos obviamente Dislumbrados Por lo que nos entrega la ponqueta El mod Muy ¿Qué es chucha? Ya El mod Muy jugable Aún si se vea como eso Lagazo Después de cambiar No sé Del menú acá Detalles Yo creo que eso tiene que estar Como precargado Yo creo que eso tiene que estar como precargado Ahí los Modders Expertos en eso Y obviamente Muy agradecido Que ellos sabrán lo que Puedan hacer Para mejorarlo Y lo vamos a dejar hasta acá Pues Ya Vamos a ir después A seguir con esta misión Pues ya Así que desde acá Nos despedimos del ponqueta Nos vemos